Ahora vamos a ver la deficiencia de la vitamina C. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Entonces, en general no vamos a tener aumento de la vitamina C, porque como es hidrosoluble, si tomamos mucha vitamina C, pues la podemos tirar ahí después de la orina, o sea, pasa el plasma y ahí en la orina. Pero sí se puede presentar el exceso de vitamina C, ahorita lo vemos. Primero la vitamina C está involucrada en la síntesis de colágena esto se utiliza para uno de los pasos, que es la hidroxilación de los residuos de ilicina y prolina. Para esto se utiliza la vitamina C. Entonces, si no tenemos vitamina C, no tenemos hidroxilación de estos residuos, entonces vamos a tener una colágena que no está bien formada. Entonces, al tener un colágena mal formada, el paciente se va a presentar con... con sangrado, con sangrado porque recordemos que el colágeno es lo que une a la plaqueta con el factor de von Willebrand que se expresa en el endotelio del vaso que está dañado. Tenemos el vaso que está dañado, aquí está el factor de von Willebrand y aquí tenemos una plaqueta. La plaqueta se va a adherir al vaso y va para el sangrado, pero esto, la unión del factor de von Willebrand con la plaqueta, es a través del colágeno o de la colágena. Si tenemos defecto de la colágena, no se va a dar bien esta unión, entonces el paciente va a estar sangrando. Otra cosa, la vitamina C se utiliza para la absorción del fierro, esto es porque agarra el fierro y lo convierte del estado 3 más al estado 2 más. Este se absorbe mejor, entonces así nos ayuda a absorber más el fierro. Si tenemos deficiencia de vitamina C, entonces no absorbemos bien el fierro. Entonces vamos a tener anemia, anemia por deficiencia de fierro o anemia ferropénica. Entonces el paciente se va a presentar con paridez, con debilidad por la anemia. Ahora el sangrado, característico del sangrado va a ser, va a tener amartosis, que es el sangrado en las articulaciones. Va a tener hemorragia, hemorragia perifolicular, esto va a ser alrededor de donde salen los felículos pilosos, y va a tener hematomas, hematomas subperistrales, o sea, debajo del periósteo tenemos, aquí tenemos el hueso, por ejemplo, el fémur, aquí están los cóndulos del fémur. Recordemos que los huesos tienen una capa de tejido correctivo, que es el periósteo, este es el periósteo, entonces van a tener hematomas subperistrales, o sea, entre el periósteo y el hueso, van a tener hematomas. Característico, estos pacientes van a tener los felículos pilosos, en forma de un sacacorcho, así como en tornillo, así van a tener los felículos pilosos. Otra cosa, los pacientes que tienen aumento de vitamina C, o sea, que tienen ya toxicidad por la vitamina C, dijimos, la vitamina C, hace que el fierro pase del F3+, al F2+, entonces vamos a tener sobra absorción de fierro. Esto en un paciente normal, no se va a presentar de ninguna manera, no le afecta, pero en los pacientes que ya tienen hemocromatosis, o que son predispuestos a tener hemocromatosis, por ejemplo, pacientes que se están transfundiendo a cada rato, por ejemplo, los pacientes que tienen beta-talasemia, o alfa-talasemia, esos pacientes que están predispuestos a tener hemocromatosis, al darles, o al tener toxicidad por vitamina C, si consumen mucha vitamina C, van a pasar mucho fierro del estado 3, al fierro en el estado 2, entonces van a absorber mucho fierro, y esos pacientes que ya tienen fierro, y les da mucho más fierro, van a empeorar la hemocromatosis, entonces van a tener empeoramiento de la hemocromatosis, entonces van a tener, por ejemplo, la piel, o los síntomas clásicos de la hemocromatosis, que es piel, o les dicen piel en bronce, o dermatitis, o diabetes bronce, que es tener hiperpigmentación de la piel, van a tener, van a tener hipogonadismo, van a tener hipogonadismo, van a tener diabetes, van a tener diabetes, y van a tener aumento del fierro, entonces el exceso de vitamina C, en general se manifiesta en los pacientes, que ya están predispuestos a tener hemocromatosis, como los pacientes, ya que tienen hemocromatosis, o los pacientes, que tienen hemocromatosis adquirida, por ejemplo los pacientes, que tienen transfusiones, transfusiones muy frecuentes, como los pacientes con talasemia, entonces la vitamina C, la utilizamos para la síntesis de la colágena, y para la absorción del fierro, si tenemos disminución de vitamina C, el paciente va a tener sangrado, que se presenta con amartrosis, hemorragia perifelicular, y hematomas superiosteales, y anemia ferropénica, porque no estamos absorbiendo el fierro, el fielículo piloso va a estar, así en forma de tornillo, o en forma de un sacacorcho, y si el paciente tiene aumento, de la vitamina C, se va a presentar, con los síntomas de hemocromatosis, si es un paciente, que ya está predispuesto a tener hemocromatosis, entonces va a tener, piel en bronce, o diabetes en bronce, que es la hipertensión de la piel, hipogonadismo, y diabetes mellitus, te vemos en el siguiente video.